Hoy nos sumamos a la celebración de los 207 años del grito libertario. Nos sumamos a un aniversario más de la hermosa tierra chukisaqueña. Ubicada al sur de Bolivia, con una extensión de 51.524 kilómetros cuadrados y una población de más de 500.000 habitantes. Este departamento cuenta con 10 provincias, 121 cantones y 28 municipios. Sucre es la capital de Bolivia. La ciudad también fue conocida como Charcas, La Plata, La Ciudad Blanca y Chuquisaca, correspondiendo cada uno de ellos a un periodo de su vida. Su arquitectura colonial y sus museos son una clara señal de su historia y cultura, tradiciones que han perdurado a través del tiempo. Sus museos exhiben cuadros, figuras religiosas, muebles, vestimentas y piedras preciosas de valor incalculable. La ciudad atrae miles de turistas cada año, gracias también a sus otras atracciones, como las huellas paleontológicas del Peleodo Cretáceo, halladas a las afueras de la ciudad de los diversos archivos, iglesias y documentos históricos, como la primera bandera argentina que se encuentra en la Casa de la Libertad, placeta adyacente a la prefectura. Sucre es la ciudad en la que se dio el primer Grito Libertario de América el 25 de mayo de 1809, y donde se firmó el Acta de la Independencia del Dominio Español el 6 de agosto de 1825. En la ciudad se dio el primer Grito Libertario de América el 25 de mayo de 1809. Los estudiantes de la Universidad San Francisco Javier se revelaron seguidos por el pueblo, pidiendo la liberación de Jaime Sudáñez y la renuncia del presidente de la Audiencia de Charcas. Como llamada al pueblo, se tocó una de las campanas de la Iglesia de San Francisco hasta que ésta se rajó, la ahora llamada Campana de la Libertad, que repica cada 25 de mayo. ¡Muchas felicidades, Chukisaca! Porque aquí nació la libertad. ¡Muchas felicidades, Chukisaca! 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 ¡Muchas felicidades, Chukisaca!